¿Cómo están querido grupo? Bueno, Yanatová, ya tuvimos el principio del año y ahora vamos por los 10 días de Tejubá. Pero tenemos como un paréntesis, o no es un paréntesis, pero siempre cae luego de Rosh Hashanah, el 3 de Tijeré, y es el ayuno que se hace hoy. ¿Vamos a explicar un poquito de qué se trata? Hoy es Tzom Gedalia, así se llama. Tzom significa ayuno, ayuno de Gedalia. Un día de ayuno instituido para recordar el asesinato de Gedalia Ben-Ajikam, el gobernador de Israel durante los días del rey Nabuhad-Netzar, el rey de Babilonia. ¿Quién era Nabuhad-Netzar, el rey de Babilonia? El que había, en su época, se había destruido el templo. El ayuno se observa el 3 de Tijeré y siempre es justo el día después de Rosh Hashanah. Entonces, ¿por qué ayunamos hoy? ¿Qué sucedió exactamente en esa época? Vamos a ubicarnos. Destrucción del primer templo. Cuando Nabuhad-Netzar, el emperador de Babilonia, destruyó el templo de Jerusalén, 586 años antes de la era común, asesinó a una gran parte de la población del reino de Judea, Yehudá, cuya capital era Jerusalén, o sea que mató a muchas personas. También llevó cautivos a decenas de miles de judíos a Babilonia y muchos otros judíos escaparon a otras naciones vecinas a Israel, como Seramón y Moab. ¿Saben quiénes serían? ¿Dónde serían Amón y Moab? Hoy en día sería lo que hoy es Jordania o lo que hoy es Keraedom. En ese intento, sería lo que hoy es parte del Negev. Negev es el desierto de Israel en la parte del sur, debajo de Barcheva, lleno para Eilat. Bueno, por esa zona estaba Edom. Cruzando las montañas, si uno conoce más o menos el Mar Muerto, del otro lado estaba Amón y Moab, que sería lo que hoy en día es Jordania. Bueno, la gente de Israel se había dado para todos esos lugares. Una vez que Jerusalén fue destruida, el Estado judío independiente, como así, dejó de existir. Y Nabuchadnétzar declaró a Yehudá una provincia del imperio babilónico. Los babilonios permitieron que un pequeño número de la población judía derrotada, campesinos muy pobres, permitieran en Israel para trabajar la tierra y así evitar la desertificación. ¿Está bien? O sea, por lo menos que quede Nehudín ahí, habitando, porque si no se hace todo desierto, después se llena de animales, después no se puede hacer nada. Entonces, por lo menos preferían que haya un grupo pequeño, a pesar que es pequeño, pero por lo menos para que haya cierta población. Bueno, ¿dónde entra Gedaliá? Gedaliá Benajikam. Para gobernar a estos pocos judíos que quedaban en Israel, Nabuchadnétzar nombró a Gedaliá Benajikam, un noble judío que vivía en Babilonia como gobernador de Judea. Él ya estaba de antes en Babilonia, ahora vamos a ver desde qué época, pero él lo nombra para que sea gobernador de Judea, que lo nombró como una provincia de Babilonia. Fue un gesto positivo y también inesperado. Todo un milagro, podríamos decir. Que un judío fuera nombrado para cuidar de Judea, podría haber nombrado, ¿no? Alguno de Babel, de Babilonia, pero nombró un judío. Gedaliá pertenecía a la familia Shafán, nobles judíos que se habían establecido en Babilonia en el exilio de Yejonía. ¿Está bien? O sea, anteriormente, el año 597 antes de la Comun, estamos hablando de 586 antes de la Comun, fue destruido. 597, o sea, 11 años antes había ya, había habido ciertos exilios o personas que ya la habían llevado a Babilonia. En esta familia estaba esta familia y a este hombre de esta familia, el rey de la Gojanesa lo quiere nombrar gobernador de Judea. Y contaban con la confianza del emperador. Luego, el profeta Irmiau, Jeremías, que había elegido permanecer en Israel, cuando viene la destrucción del templo, ¿no? Y todos se tienen que escapar, a Irmiau, como que lo dejaron decidir dónde quedarse. Y él decidió quedarse en Israel. Entonces, él que había elegido quedarse en Israel, se unió a Gedaliá en Mitzpah. Y este prometió lealtad al rey de Babel, con la esperanza de que algún día permitiría a los judíos de Babel regresar a Judea. La idea era que en algún momento nos permitan regresar y, si Dios quiere, después construir el segundo templo. Cuando los soldados judíos fugitivos de Jerusalén y los judíos refugiados que habían escapado a Amón y Moab y Edom escucharon que Gedaliá fue asignado gobernador, regresaron jubilosamente a Israel. ¿Qué más lindo? Un gobernador judío. Volvieron. Se establecieron en la tierra, la trabajaron, cosecharon sus frutos, con gran éxito, ¿no? Porque cuando están los judíos, Hashem bendijo. Con Gedaliá a cargo, la esperanza de volver a una vida normal y que se reconstruya el segundo templo, era ahora más real que nunca. Hasta acá todo positivo. Entonces, ¿por qué se la ayuna? ¿Qué pasó? El magnicidio. Entonces sucedió lo inimaginable. Baalís, el rey de Amón, lo que hoy en día es Jordania, un reino que se alió con Egipto contra Babilonia, sabía que con Gedaliá como gobernador de Judea sería más fácil para Babilonia conquistar a Amón. ¿Está bien? Sería más fácil a Babilonia conquistar a Amón. Babilonia todavía no había conquistado a Amón. Baalís, entonces, diseñó un plan para deshacerse de Gedaliá. Un hombre violento, descendiente de la dinastía del rey de Amón, lamentablemente, porque era descendiente de la dinastía del rey de Amón, pero no era una buena persona, violento. Ismael, Ben Netanyahu, se oponía a Gedaliá, alegando que este último no pertenecía a la dinastía de David y que, por lo tanto, no podía ocupar el cargo de gobernador de los judíos. Es verdad que para ser rey de Israel tiene que ser descendiente de David Amélez, pero en esta época no estábamos en una época ideal. Nos habían destruido. Salimos al exilio. El rey de Navujanesa, de repente, quiere poner a alguien yudí. Está bien. No es que tenemos toda la independencia para nosotros elegir al rey que va a ser. Está bien. Entonces, ya no. Si tiene que ser judíos, tiene que ser rey judío. Sí, descendiente de David. Pero primero que es una persona violenta y malvada. No estaba para pelear para los ideales judíos y ver cómo hacemos de manera diplomática porque no estábamos tan perfectos para recuperar todo. No. Él, por la violencia. Y no es así. Por lo tanto, él decía que Gedaliá no podía ocupar el puesto de gobernador de los judíos. Baalis, conociendo las ambiciones personales de Ismael, lo convenció que debía matar a Gedaliá y le ofreció su ayuda para el asesinato de Gedaliá y el apoyo político para proclamarlo como el nuevo rey de Jerudal. Dijo, mirá, vos vas, yo te apoyo, lo matan y después yo te ayudo y te proclamas como el nuevo rey. ¿Cómo? Revelándose, ¿no? Al imperio babilónico, que era el imperio más grande en ese entonces. En el tercer día del mes séptimo, o sea, el mes de Tishré, lo que sería hoy, Ismael y un grupo de hombres armados llegaron a la ciudad de Mitzpah, donde fueron recibidos cordialmente por el noble Gedaliá. Miren que Gedaliá no sospecha para nada, al contrario, lo recibe muy bien con los honores debidos a un descendiente de la dinastía de David. Gedaliá había sido advertido de que Ismael podría atentar contra su vida. Le habían advertido, mirá que esta persona no es buena y puede ser que te quiera matar, pero se negó a dar crédito a esa información. Dijo, no, ¿cómo voy a escuchar eso? ¿Cómo me van a hablar la Yonarrá? Están hablando mal de él, pero, ¿ven? También el Azalajote de la Yonarrá. Si una persona viene y te dice, mirá, cuidado con esa persona, se puede matar, no es, ah, no, no, hay que ser percavido, no es que, ah, escuché la Yonarrá. Está bien, por un lado, no quiero aceptar palabras malas de otra persona, por otro lado, me cuido 100%, me cuido 100%, si hay un riesgo. Pero se negó a dar crédito a esa información, convencido de que un judío nunca podría matar a otro judío. Y además, ¿por qué alguien con un mínimo de sentido común pondría en peligro las renovadas esperanzas de la redención de Israel que se estaban cristalizando? La verdad que Dalia pensó con lógica. La verdad pensó con lógica. En el sentido común no diría que, al contrario, tendrían que estar todos los judíos alegres, a lo mejor vamos a progresar. Y, pero, no pensó que esta persona no pensaba así o que era una persona malvada. Lo inexplicable sucedió. Ismael y sus hombres asesinaron a Dalia y a los otros hombres que estaban con él en Mitzpah, incluyendo algunos oficiales babilónicos, no solamente él, también oficiales babilónicos. Este asesinato sería considerado como un flagrante acto de insubordinación contra el rey Nabuchadnetza. un golpe de Estado judío para independizarse de Babilonia, que en verdad no venía porque por el lado de los judíos no teníamos ningún objetivo de rebelarnos. Estaba todo perfecto y venía bien y había que utilizar la diplomacia. Pero este vino con la violencia y arruinó todo. Por lo tanto, ¿qué sucedió? ¿Y por qué ayunamos? Cuando se escuchó la noticia de este terrible crimen, los judíos que se habían establecido en Mitzpah entraron en pánico y pensaron que su mejor opción era huir a Egipto por temor a las represalias de Nabuchadnetza. Le preguntaron al profeta Irmiau. ¿Se acuerdan que Irmiau dijimos que estaba en Israel? Jeremías. Y le dijeron, ¿qué hacemos? Miren, increíble, es extraordinario. Miren, miren esto. El profeta rezó y esperó pacientemente la palabra de Dios a ver si Dios le contestaba y le decía qué hacer. Acuérdense que el único que puede hablar cuando quiere y en todo momento con Dios y recibe la respuesta cuando quiere es Moshe Rabenu. Todo profeta se prepara, se prepara la profecía y ojalá tenga profecía. Después de 10 días, al décimo día, a Yem le revela a Irmiau, le viene la profecía, que deberían quedarse en Israel y que a Yem los iba a proteger. Miren lo que Dios le dijo. Quédense, no les va a pasar nada mal. Y que si decidían ir a Egipto, la espada de la que estaban escapando los encontraría allí. Bueno, ¿qué hubiésemos esperado? Que escuchen a Irmiau, ¿no? Increíblemente, la gente desoyó a Irmiau diciendo no nos estás diciendo la verdad. Eso no es lo que Dios dijo. Nos estás engañando para entregarnos en las manos del rey de Babilonia. Otra vez. Y no confiaron en Irmiau, que era profeta verdadero. ¿Se acuerdan? También en la destrucción del templo, Irmiau era el que decía no estamos bien, tenemos que hacer las pases. No, 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 va a ir todo bien. Y se destruyó el templo. Otra vez, Irmiau es el único que se queda con a Israel y no lo escuchan. ¿Y qué hicieron? huyeron a Irmiau, huyeron a Egipto, donde encontraron solo más calamidades, hambre, persecuciones y muerte, como había profetizado Irmiau. Y así, la tierra de Israel permaneció virtualmente sin población judía durante 52 años. y las esperanzas de regresar a Yerushalayim y reconstruir el segundo Betamigdash prontamente se desvanecieron. Fue como revivir una vez más el exilio que tuvo lugar unos años atrás. Porque acá estábamos en el principio, ¿cuánto duró este exilio? 70 años. Esto era en el principio, como a los primeros 18 años. Y ya podía ser que se reconstruya, pero fracasamos. Fue como revivir una vez más el exilio que tuvo lugar unos años antes. Era como si el primer templo hubiese sido destruido por segunda vez. O sea, la tristeza fue tal como otra vez entonces está claro porque se declaró el ayuno. O peor, dice, porque esta vez el exilio fue causado por nosotros mismos. Porque la otra vez, bueno, nos mataron Babel, pero ahora nosotros mismos lo provocamos. ¡Qué tontería! En memoria de estas horribles tragedias que sellaron el primer exilio, nuestras profetas instituyeron, ¿por qué sellaron el primer exilio? Porque ya habían empezado el exilio, pero ahora fue más total. Nuestros profetas instituyeron el ayuno de Gedalia, o sea, que este ayuno tiene es muy antiguo, instituido por los profetas. El tercer día del mes de Hebreo de Tijeré, el día justamente después de Rosh Hashanah. O sea, no tiene nada que ver con Rosh Hashanah. Es verdad que siempre es el tercer día después de Rosh Hashanah porque en ese año fue ese día. No es que tiene que ver con los diez días de Tejuano, tiene que ver con algo específico que tiene que ver con la destrucción del templo. Y por eso hoy hacemos este ayuno. El ayuno que es de mediodía, o sea, desde el amanecer hasta el anochecer. Vamos a algunas a la Jot. ¿Quiénes están exentos del ayuno de hoy? Los menores de edad, niños menores de 13 años y niñas menores de 12 años están completamente exentos de este ayuno. Las mujeres embarazadas están exentas del ayuno de Gedalia. Las mujeres lactantes en muchas comunidades sefaradíes, la tradición es que después de dar a luz, las mujeres están exentas de ayunar durante 24 meses. Después de dar a luz 24 meses estos ayunos, este ayuno de mediodía no los tienen que hacer. Incluso cuando ya no estén amamantando a su bebé. En otras comunidades sefaradíes y en las comunidades ashkenazíes solo se excusa de ayunar a las mamás durante los 24 meses siempre que todavía esté amamantando a sus bebés. ¿Está bien? O sea que según la costumbre de su comunidad, dice el rabio José Vitona que consulte con el rabino de su comunidad respecto a la costumbre a seguir. Una persona que se siente mal, por ejemplo, con síntomas de gripe o fiebre o una persona con una enfermedad crónica como diabetes, por ejemplo, este ayuno no se debe ayunar. Las personas mayores de edad deben consultar con sus médicos para determinar si el ayuno puede afectar su salud. En cuyo caso están exentos de ayunar. Si los médicos dicen no, que no ayune, es peligroso, obvio está exento. El ayuno se observa desde el amanecer de hoy hasta el anochecer. ¿Está bien? Esto, estudiamos un poquito del ayuno. ¿Está bien? Recién les mandé otra clase por YouTube de la clase de el cuentito de las estrellas de mar. Vamos a ir a lo largo, si Dios quiere, del día. Ahora, vamos a seguir. Voy a hacer un corte y vamos a seguir estudiando. ¿Está bien? Hago un cortecito. No se vayan, seguimos estudiando. Gracias. 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 Gracias.